Uno de los temas en la que vemos que nos enredamos más y que nos deja ver, pues uno de los temas, porque hay varios que son como fundamentales en esas conversaciones limitantes que nos han enseñado. Uno de ellos es el tema dinero y hemos hablado en este espacio, les preguntaba que si les interesaba el tema y varios de ustedes dijeron que sí y varios de ustedes afortunadamente, y les agradezco, nos han mandado preguntas con respecto al tema de hablar del tema dinero, del tema financiero, del tema de abundancia y prosperidad. Ahora, hablábamos de la importancia de preparar el terreno. A mí me encanta la analogía de pensar en nuestra vida como si estuviésemos en un cultivo, porque muchas veces nos han entregado un terreno que ya estaba lleno de maleza, y que fue lo que aprendimos que, ah, no, así es que es la cosa, la maleza tiene que estar ahí, es lo único que se da en este terreno, es lo único que se da en este clima, es lo único que se da en esta tierra, entonces asumimos, ah, no, pues toca vivir con la maleza porque eso es lo que hay y así es la vida. Cuántas veces no asumimos muchas cosas, muchas, muchas cosas que las vemos como verdades, se sienten como así toca, no porque así sean, sino porque así las hemos aprendido a vivir, así las hemos aprendido a experimentar, y eso viene de todos los significados que eso tiene para nosotros, todas las interpretaciones, todas las implicaciones que hemos aprendido acerca de eso, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que nosotros notemos que muchas veces queremos un resultado diferente en nuestra vida, queremos una experiencia diferente, es decir, queremos una cosecha, ¿no? Diferente, ya sea de un café delicioso, de unas manzanas rugosas, de unas peras así deliciosas, pero nuestro terreno está lleno de maleza, y asumimos que así es que es, y seguimos esperando y rogando y teniendo la mejor ilusión, intentando un poco de cosas, para que ese terreno lleno de maleza nos dé un cultivo así abundante y próspero. Entonces, uno de los temas que hablábamos, exploramos en los episodios anteriores, en las charlas anteriores, era, un momento, ¿de quién es la responsabilidad de apoderarse del rol protagónico de tu película que se llama Vida? ¿De quién es la responsabilidad de apoderarte de esa responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad de apoderarte de ese rol? Y de apoderarte sin excusas, de apoderarte sin pena, de apoderarte sin vergüenza, de apoderarte sin temor del rol protagónico de tu vida. Para muchos, eso va a sentirse incómodo, muchos se van a sentir retados, muchos van a preferir cerrar esta conversación y decir, ay, volvamos a Netflix, volvamos a la crítica de siempre, volvámonos al negativismo de todo el mundo, volvámonos a las noticias. Muchos están recibiendo este llamado, pero ¿cuántas personas realmente van a dar ese paso para decir, hey, no, yo tomo el rol protagónico de mi vida independientemente de las circunstancias? Donde decimos es que las circunstancias no van a ser las protagonistas de mi vida, no van a ser las que me van a determinar qué puedo, qué no puedo, cómo va a ser mi vida, cómo no va a ser mi vida. Es que miremos que el protagonista o la protagonista de una película maneja las circunstancias. No quiere decir que las circunstancias no existan, claro que sí, van a seguir existiendo. Un ejemplo de esto es el tema de lo que estamos viviendo, que empezamos a vivir desde el inicio del 2020. O sea, nadie acá está negando la realidad. En el momento en que nosotros decimos es que por culpa del virus, por culpa del COVID, por culpa de la pandemia, es que yo no puedo, es que mi vida se acabó, es que la situación económica y es que el ta-ta-ta. La película ya no se llama la vida de, sino se llama el COVID y sus efectos. Entonces, el COVID y los efectos existen, claro que sí. Pero de qué se trata la película de tu vida. Y eso solamente lo puedes definir tú. Ahora, muchas personas van a evitar, como te decía, van a salir corriendo de esta conversación. Y van a decir, no es muy difícil, no es muy retante, no sabes qué, yo prefiero más de lo mismo. Y por eso vemos que la gran mayoría de personas se quedan en más de lo mismo. Y está bien, lo que haga feliz a la gente. Pero yo creo que si tú estás en esta conversación es porque sientes un llamado diferente. Y es porque tomas ese llamado de una manera diferente. Para mí una de las razones por las cuales yo decidí dedicarme al coaching de manera profesional fue porque fue un medio para no solamente darle voz a mi pasión de aprender del ser humano, no solamente fue darle voz a esa búsqueda, a ese propósito que yo sentía de por fin encontrar una respuesta de cómo se hacía para tener una vida de esplendor, una vida que se sintiera bien, en la que yo no me sintiera con un vacío y con dolor emocional, sino una vida de disfrute. Entonces para mí fue la forma de darle vida a esa pasión y el medio de poder compartirlo con todos ustedes. Y para mí el vivir dándole vida a nuestra pasión, a nuestro propósito, a la intención de hacer la diferencia en la vida de otros, es lo que va a hacer que independientemente de si mi película termina ahorita o mañana o en 20 años, yo diga, ¡qué maravilla! He vivido y viví en mis términos. No viví el libreto de alguien más. Y hacia alguien más, llámese institución, llámese doctrina, llámese ideología, llámese sociedad, llámese familia, llámese lo que se llama. Es decir, me di el gusto y el placer de redescubrirme y redescubrir mi vida. Entonces, si sentimos ese llamado y le estamos dando vida a ese llamado de decir, ok, voy a apoderarme de mi vida, voy a realmente adueñarme de mi vida. Es que fíjense que hasta eso suena hasta chistoso. ¿Cómo así que no somos dueños de nuestra vida? Claro que somos dueños de nuestra vida, es mi vida. Pero ¿cuántas personas, cuántos de nosotros no estábamos acostumbrados a vivir así? Eso de adueñarme de mi vida era... No, no, no. El modelo tradicional dice que nuestra vida está determinada por las reglas, los estándares, las definiciones, todo lo que nos describieron que eran las reglas de juego. Que todas, sin excepción, han sido versiones humanas de alguna persona que dijo, ah, no, así debería ser la vida, esto es lo que es posible, esto es lo que no es posible, esto es lo que se puede, esto es lo que no se puede, esto es lo que... Eso vino de una persona y después se replicó y después resonó o no resonó, después se volvió popular, pero muchas veces nos hemos regido por cosas que parecieran que son universales, pareciera que son mandatorias, cuando no han dejado de ser las versiones humanas de algo. Entonces, ese volver a adueñarnos de nuestra vida, ese es como esa proclamación del Día de la Independencia, hay un discurso famosísimo que ocurre en el mundo de la ficción, hablando de política de películas. No sé si ustedes se vieron el Día de la Independencia, esa película que yo creo que ya debe tener como 15 años, que era con Will Smith, no me acuerdo el nombre de los otros dos actores, los tengo presentes, pero no me acuerdo los nombres, que es cuando el planeta empieza a ser invadido, empieza a ser invadido por esos extraterrestres que tenían esa cabezota grandotota y que tenían poderes así telepáticos y demás, y el personaje, el presidente de ese momento, que además era aviador, y entonces van a salir a atacar a los extraterrestres y dar un discurso de independencia. Si tienen la oportunidad, búsquenlo en YouTube, ese discurso, o si quieren, vuelvanse y véanse la película, que es bastante interesante, el Día de la Independencia. En nuestra vida, ¿qué pasaría si desde hoy es el momento de reclamar esa independencia, pero de nosotros, nuestra independencia personal? La independencia es decir, de aquí en adelante, de aquí en adelante, así es como yo voy a vivir, de aquí en adelante, estos son mis términos. Perdón. Ahora, la pregunta es, ¿de qué te estarías independizando tú? ¿Te estarías independizando de la necesidad de que te aprueben? ¿Te estarías independizando de la necesidad de que te acepten? ¿Te estarías independizando de la necesidad de que se te recompense, de que pertenezcas, de caer bien? ¿Te estás independizando de la necesidad de ser parte del montón? ¿Te estás independizando de ese hilo conductor que así como cordón umbilical todavía estás prendido, prendida, que te dice, esto no es posible, esto no se hace, esto sí se hace, esto sí, no, situaciones. Te estás independizando del poder que has aprendido, que supuestamente tienen las circunstancias, cualquiera que sea, cualquiera que sea, llámese enfermedad, muerte, COVID, quiebra económica, edad, salud, la que sea. ¿Ante qué, ante quién clamas tu momento de independencia? Y es bien interesante y me encantaría recibir la implementación de ustedes, ojalá puedan dejar sus comentarios acá si esto está teniendo sentido. porque nuestro enfoque está siendo en estos momentos el tema de dinero, el tema de la independencia financiera. Pero esto lo podemos ver en todos los aspectos de nuestra vida. Nosotros, a nosotros nos han enseñado un mapa de relaciones que no es de independencia, es de dependencia, es de codependencia, no es de cooperación, no es de colaboración, no es de aportes, es de codependencia. Tú me haces sentir así. Es que por culpa tuya, es que tú haces, es que tú creas, es que tú, tú, tú. Nuestras relaciones, nuestra relación con la salud, nuestra relación con el resto de personas en nuestra vida, si no es nuestra pareja con nuestros hijos. Todas esas culpas, vergüenzas, irresponsabilidades que es que ellos son los que me hicieron, es que ellos son los... Entonces, estamos acostumbrados a unos modelos de operación basados en algo diferente a una independencia. Entonces, a menos de que ese modelo cambie desde adentro nuestro, no sacamos nada deseando y proponiéndonos y esforzándonos para tener resultados diferentes cuando nuestro modelo de operación sigue lo mismo de dependencia, sigue lo mismo de esos temas disfuncionales, sigue lo mismo con ese mapa de limitación. Y una de las claves para romper eso, y nosotros hablamos mucho de esto en el coaching ICG, es el entender, no el querer cambiar todo ese mapa porque, ¿cómo cambiamos algo que se hizo en el pasado? primero, no dándole esa solidez de verdad, sino podiéndolo ver por lo que es. Un mapa mental, un mapa interno que nosotros vimos que estaba construido por verdad cuando estaba construido de ideas vistas como verdad. Y acá estoy viendo un par de comentarios que alcancé a ver de reojo. Sí, efectivamente, qué mejor que independizarnos de esos modelos de operación. Que además, la única razón por la que dependíamos de ellos, es como lo estás diciendo, de que parecieran que no son fáciles de romper, pareciera que fuera nuestro estandarte, no era porque fueran válidos, era porque pensamos que eran lo único válido. lo que le ha dado poder a esos paradigmas tan fuertes o lo que los ha hecho tan fuertes o a parecer mejor, tan fuertes, no es que hayan sido fuertes. Es que nosotros aprendimos a verlos como válidos, como fuertes, como verdades. El poder que tiene todo eso sobre nosotros no viene de que nos lo enseñaron. Viene de que lo aprendimos como verdad. Porque cuántas cosas no nos enseñaron que no nos las cargamos encima. Pero hay muchísimo que sí tomamos, que se constituye en ese modelo de operación limitante que lo cargamos como esta es la verdad. Así es que soy yo, esto fue lo que pasó, esto implica aquello. Y cuando lo vemos así con ese peso de verdad, pues ¿quién no le presta atención a la verdad? ¿Quién no se rige por la verdad? ¿Quién no se sostiene en algo que es verdad? Entonces, no intentes no sostenerte de la verdad, no intentes no prestarle atención a la verdad, no intentes cambiar esa verdad, simplemente despierta que nunca fue la verdad, nunca fue la única verdad o la verdad absoluta, nunca fue. solo que lo aprendimos así porque no entendíamos que el ser humano vive en la experiencia de lo que piensa que ve como verdades. entonces, parte de ese modelo de operación limitante que involucra esos temas esenciales como por ejemplo aquello que algunos llaman Dios, aquello que algunos llaman Universo, aquellos que algunos llaman Fuerza de Vida, Campo Cuántico, lo que sea, esa ha sido una de las relaciones que más ha estado impregnada por conceptos que nos han vendido como verdad absoluta y ni te atrevas siquiera a arrimarte a retarlo porque eso sí que es malo si lo retas. Estos son verdades. esos son los temas que más arraigados nos tienen y que nuestro modo de operación ha sido diseñado porque lo vimos como verdad porque compramos la idea de que era verdad absoluta entonces nuestro modelo de operación se diseñó para cumplir con todo ello y otro de los temas por ejemplo es el tema dinero entonces queremos vivir un tema de de independencia financiera queremos vivir un tema de libertad financiera queremos vivir un tema de prosperidad y abundancia y en lugar de ver el dinero simplemente por lo que es tenemos una serie de verdades entre comillas que parecen como verdades que involucran un tema como de fibra personal que nos pega unas enredadas increíbles entonces el dinero se vuelve fuente de valía personal y se vuelve fuente de la concepción de fracaso el dinero se vuelve una forma de medirnos si somos suficientes o si somos defectuosos el dinero se vuelve un poco de temas de si merecemos no merecemos de si nos hace daño de si es bueno de si es malo sino si tomas por un momento todos esos temas alrededor del dinero y los clasificas entre qué es ruido qué es un ruido tóxico de toda esa conversación de es escaso no es escaso me quiere no me quiere soy lo merezco no lo merezco doble versus si tomas todo ese ruido y lo pones a un lado y dices cuánta cantidad de ruido tóxico tengo en mi mente con respecto a eso versus cuánta neutralidad tengo con respecto a ello puedo ver el tema de enero claramente como si estuviera aprendiendo matemáticas uno más uno da dos dos más dos da cuatro diez más diez da veinte si dividido veinte entre dos da diez así neutral como es para ver opciones para ver posibilidades para entender cómo funciona de la misma manera que entendemos que la división funciona si quiero dividir esto entre dos tomo así si quiero dividir esto entre tres pues tomo así así de sencillo qué tan alejado está nuestro modo de operación de ver el dinero de esa manera versus me imagino como esas lavadoradas llena de emociones y de emociones de ideas de gritos de mejor dicho todo un pocotón de revuelto y desde ahí desde esa desde esa lavadora aquí diciendo y es que yo quiero ser independiente financieramente y es que yo quiero generar abundancia y es que yo quiero más dinero y es que qué hay que hacer para ahora si no tenemos claro como refería al principio si estamos hablando del cultivo donde tú quieres cosechar prosperidad financiera pero tienes ese terreno lleno de maleza tienes ese terreno lleno de todas esas creencias que generan un enredo tóxico pues de qué sirve aprender la logística del dinero que si esto es ahorro que si esto es gasto que si esto es inversión todo eso además sí señores es necesario eso hace parte conocimiento financiero hace parte de ser un adulto responsable yo digo que uno tenga que tener una especialización en gerencia financiera o algo así pero uno tiene que entender cómo funciona lo esencial del mundo del dinero claro que sí yo me he encontrado muchísimas veces con clientes que llegan a mí diciendo no yo no tenía ni idea de mis finanzas eso lo manejaba mi marido o el esposo que llegaba y decía no yo le entregaba todo mi dinero a mi esposa ella era la encargada de esto y cuando la relación se acabó yo no tengo ni siquiera ni siquiera sé cómo es que funciona un tema de un depósito bancario no yo ni siquiera sé cuánto debo no yo los impuestos no tengo ni idea de eso cómo funciona parte del tema de ser un adulto responsable es generar esa independencia de conocimiento de cómo funciona un tema que es esencial yo no estoy diciendo que sea lo esencial pero un tema esencial es nuestro bienestar de acuerdo a las reglas de cómo funciona el mundo es conocer el tema dinero por lo menos lo fundamental para no poder tener tranquilo y no depender del sistema de otra persona del banco de no para poder tomar decisiones inteligentes pero decisiones inteligentes no se pueden tomar dentro de la lavadora que tiene el modelo de operación común está hablando yo esta mañana con una cliente que está enfrentando un reto de salud me decía que entonces está con un tema del azúcar y no sé qué tratando le decía yo cuéntame qué tanto tú usas el azúcar como una forma de consentirte emocionalmente porque entonces ahí son dos temas que se entrelazan de la misma forma que he tenido la conversación con muchos clientes que hablan con muchos clientes que hablan de ay no yo estaba así súper aburrida o a su aburrido o estaba estresada entonces me fui de compras no eso mejor dicho puse toda en la tarjeta de crédito pero no sabes cómo me hacen sentir ese par de zapatos y decía estamos mezclando peras con manzanas no quiere decir que haya algo malo en ello pero cuando nos dejamos llevar a no saber qué es qué y mezclamos esas conversaciones de esa manera y después decimos ay es que yo no sé por qué nunca tengo dinero porque no tienes una conversación neutral al respecto del tema pero para ello necesitamos limpiar el terreno porque desde operando desde el mismo modo de operación funcionando desde el mismo modo de operación pues yo no puedo seguir sembrando maleza y esperar que me salga una cosecha manzanas jugosas pero es lo que seguimos haciendo entonces o la otra es que aprendemos de manzanas y nos imaginamos la manzana y queremos manifestar la manzana pero en la realidad seguimos con la maleza seguimos alimentando la maleza entonces me encantaría dejarte con la invitación de poder chequear cómo por ahí anda creo que quería entrar a saludar me encantaría dejarte con la invitación de que puedas chequear ese terreno fértil que puedas chequear que es todo ese ruido mental que puedes tener con respecto a eso y no te preocupes que si encuentras mucho ruido no estás solo ni estás sola todos hemos estado ahí de una u otra forma ahora no tienes que ponerte a batallar con eso qué bueno que lo puedas ver como uy miren todos esos cuentos que me había creído wow mira todas esas historias que me había creído wow mira todas esas entre comillas verdades que se atravesaban en mi forma en mi forma de relacionarme con el dinero esa es una súper invitación en estos momentos